Muy buenas tardes muchachos, bienvenidos, hoy es 14 de febrero y es la primer carrera del año, patrocinada por Nick Speed, Casa de las Correas y Display. Bueno, aquí están donde estamos la gente joven, a donde ruben los motores muchachos. Ok, estamos con Flecha, el animador oficial de las carreras de cuarto de milla muchachos. Oye Flecha, dime, ¿cómo está la cosa por acá? Bueno, ahorita estamos terminando la primera categoría, 1600 en stock. Vamos a ver cuál de los dos guerreros de la velocidad de ser el campeón, el ganador, no el campeón, con el ganador en la categoría, ambos están invictos, es el doblecero Roberto Pasquier, padre, campeón centroamericano también, un tremendo guerrero de la velocidad. Y tenemos a Enrique Reynoso con el número 19, otro guerrero en Nicaragua y en Centroamérica de la velocidad. Ya saben, donde ruben los motores, oye Flecha, y hoy en la noche, ¿dónde va a ir con la señora? ¿Con cuál de las señoras, pues? Bien dicho, bien dicho, Flecha oficialmente, soltero y sin compromiso, soltero y sin compromiso, ¿ok? Y en busca, al ataque. Y en busca, vamos al ataque con la Flecha siempre pa'lante. Ok, pa'lante muchachos, con Nicaragua Parazzi, DJ Flecha en la primera carrera, cuarto de milla, con el anunciador oficial, ¿ok? Nos vamos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Luciendo la máquina, caballero? Así es. ¿La vas a hacer correr hoy? No, no, solo exhibición, mi hermano. ¿La exhibición? Bueno, pero qué linda máquina, oye. ¿Cómo está la chica para hoy en la noche? No, soy casado, mi hermano. Ah, ok. ¿Esta noche le toca a la señora salir de la máquina? Sí, así es. Qué bueno que disfrutemos el 14 de febrero a lo grande. ¡Gracias! Ya estamos aquí con el Rapidito Mairena, la leyenda del motocross, el abuelito del motocross. ¿Qué me dice? Juan, un saludo a Fernando Campuzano, que haya estado, hola, que esté bien, ¿verdad? Y esta carrera se ha dio cara a todos los muchachistas a él, porque ha sido un excelente corredor. Gracias, Nica, le agradecemos toda la invitación y le agradezco a ustedes por darme la oportunidad de poner un cuarto de mille. Gracias. Ok, ya saben, el Rapidito Mairena, aquí estamos con Pedrito. Bueno, Pedrito, ¿qué hubo bien? ¿Está aquí todo el mundo? ¿Ya te van a estar los pies? Así es, o sea, un Picasso en los pies, por lo que esto es lo que yo quería, puede correr, pero desgraciadamente me pasó este accidente. ¿Cómo te caíste, hermano? Y ahí se te ponchó la llanta, te tiraba una cacarita de banano, ¿qué onda? No, pues la verdad, este, iba para Honduras, Chobluteca, a correr un cuarto de mille, en la moto, el ninja, pues, y el león se me cruzó una camioneta, desgraciadamente, y entonces me pasó todo lo que estés viendo ahorita. Esperamos que te recupere, ya sabes, Nica, paparazzi.com. Esperamos ahí que podamos poder estar de nuevo en la carrera, hermano, ¿oíste? Ok, ok. Gracias, hermano. ¡Suscríbete al canal!